Este domingo, 8 de mayo, es el Día de la Madre. Todos los años, el segundo domingo de mayo es el Día de la Madre. Qué importante celebrar esta fecha porque las madres somos esenciales en las vidas de los seres humanos. La madre que tiene el bebé biológicamente, al igual que la mamá que adopta, y que lo que estamos viendo es la crianza. Aquella que cría a un hijo desde que nace en adelante es mamá. Así no sea su mamá biológica, no importa. La mamá es una figura importantísima para los hijos. La mamá, donde hay una buena madre, hay salud mental. Una buena madre acompaña, guía, perdona, es respetuosa, es siempre presente cuando se le necesita. Es incondicional. Es el único amor en la vida que tenemos incondicional, el amor de una buena madre. Las buenas madres son maravillosas y tenemos que celebrarles que estén en nuestra vida. El domingo hagan una fiesta especial y agradezcanle a sus madres. Cada uno de ustedes tiene mucho que agradecer. Lo que somos, somos por ellas. El hogar que tiene una buena madre es un hogar que va a salir adelante y va a ser feliz. Y sus miembros van a ser felices. Entonces, pilas, pilas para celebrar y agradecerle a estas mujeres que muchas han hecho grandes sacrificios para sacar a sus hijos adelante.